Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vean ustedes estas imágenes terribles. Otra tragedia en un espectáculo de exhibición de tractocamiones. Esto ocurrió en Brasilia, allá mismo en Brasil. Uno de ellos se le fue encima a los espectadores. Inesperadamente dio una vuelta y le empezó a salir humo. El conductor desde luego perdió el control y se estendió contra... ...un accidente que por fortuna solo provocó algunos lesionados... ...entre las personas que se encontraban cerca de esta campaña. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado... ...de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.